y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romeo de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Plutepool en el día que arrancamos con estos marbles zombies vale lo siento mucho que es la campaña bueno voy a subir la campaña porque me he pasado 45 minutos buscando partida para que un tío entrase en partida me matase a un personaje se fuera de la partida y los silvanos que tenía antes pues se me fueron un poco lo que viene siendo ser a la mierda vale así que intentaré hacer para que los domingos sea domingo de Plutepool intentaré grabar alguna partida entre semana y la tendréis los domingos vale así que si queréis que sea otro equipo los silvanos no me he sentido del todo cómodo jugándolos no es muy mi estilo y es un poco un estilo un poco cerrado lo cual no me motiva a la hora de jugarlos vale por ejemplo me gusta no muertos me gustan me encantan los hombres lagartos ese plus de dificultad que tiene de que la progresión de los jugadores dependa única y exclusivamente de ti es un poco lo que a mí ya sabéis que me caracterizo por no hacer las cosas fáciles vale así que vamos con esta para menos hoy para que tengáis el domingo de Plutepool y tengáis esta partidita ya os digo intentaré intentaré entre semana grabar alguna partida si queréis más contenido que es que haya más días de Plutepool me lo ponéis en comentarios que para eso los tenéis vale así que sin más bueno nos saltamos esto ahí está madre mía madre mía como intimidamos cara nuestro entrenador no me dejan poner el nombre pero molaría que el entrenador hubiera sido stan lee sabes en plan molaría mazo me ha inspirado un poquito en claro marvel zombies pues obviamente en el en el cómic hormónimo me encanta el cómic de marvel zombies y me parece brutal vale vale como 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 valoración de 965 ojo pero estos que tienen el equipo ya ha subido tienen el equipo subido no y como es que tienen tanta diferencia o sea tenemos que bueno bueno expresión un poquito al equipo tenemos a hulk tan os capitán américa ironman bueno hulk tan os me hizo la gracia por la pelea que hay en el en la película vale no me parece representativa pero bueno tan os capitán américa como blitzer tumularios eso perdón capitán américa ironman como blitzer tumularios un poco en referencia a ese civil war que puede ser un poco cómico y esto es la verdad es que sin más spider-man caballero luna moon knight ahí va he puesto a deathpool aquí abajo bueno los corredores necrófagos pues los he puesto un poquito por los que me parecen así un poco en plan ágiles divertidos bueno después lo podías poner como te diera la gana thor doctor strange venom y ojo de halcón como líneas zombi pero sin más rollos pues 135.000 barril de blood wiser o animadoras ayudantes de entrenador es que no sé si directamente coger dos de vamos a analizar un poquito me dan ganas de pillar un soborno no no nos vamos a engañar vale o un re-roll un re-roll podría estar bien uff es que estos tampoco nos van a tronchar mucho sabes así que a lo mejor un soborno y una entrena y una animadora nos viene bien así una pateadita rica es que estos son escávenes esto no pegan si no tienen rata o gros vale recibo el balón y es que no me pareció que tenían pues sí que rata ahora sí romeo pues sí que estás viendo con los ojos vale señores momias para adelante las llaman en primera línea ahí estamos con un zombi cualquiera estos por aquí este por aquí los necrófagos los quiero atrás un poco en cobertura para recibir balón vale los quiero aquí atrás a los tres donde está el tercero tú que haces ahí tú que haces ahí vale en plan cualquiera de estos dos que lo reciba este que apoyen porque el que no apoya ya sabemos lo que le pasa los señores blitzer aquí y este si acaso este si acaso este si acaso lo ponemos ahora por aquí vale y por si nos sale la patadita la rata ogro pues ya tenemos voluntario la rata ogro la tengo que sacar del partido como brutalmente sea árbitro busca broncas perfecto nos balón nos ha salido a pedir de boca así que lo que voy a hacer es cubrir un poco por si acaso desgracias y lo cubro con los personajes que luego me van a quedar menos movimiento y empiezan la ronda de tortas aquí y voy voy muy 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 la que acabo de liar tú pensé que iba a dos dados no me ha contado lo de fuerza vale tú tocas vale tú aquí tú lo tumbas madre que son ratas por favor tú no vas tú aquí vas a dos dados por favor que alguien hay sí tú vas al suelo nos va a salir bien la jugada tú pegas aquí a dos dados a dado ah porque le apoya a este vale y si le anulamos a este aquí ahora ya iremos a dos dados no nope fuerza 3 este no apoya y este sí quien le está apoyando ah fuerza 3 claro que el mío tiene fuerza 3 también loco necesitamos otro apoyo que no me parece sugerente pero bueno ha dado complacar lo que pasa es que quiero pegarle desde aquí me parece arriesgado pero pero no nos sale bien y sí que ocupo porque ahora este se viene hasta aquí aquí recibimos balón y nos vamos hasta aquí recogemos balón hemos dicho no me podía ir sin el balón después de la que estábamos liando este quizás aquí este aquí para intermediar un poquito con estos de arriba no seré bobo seré bobo ay la he liado la he liado se ha librado la patadita primera muy mal muy mal muy mal romeo céntrate muy mal no pues ya empezamos con la primera cagada del día ole ole a la primera me tira yo 200 dados y nada y la primera cipun ala le sale animal feroz vale estupendo todo oye pero pero verdaderamente estupendo tú a ver si te vas un poco a la mierda madre mía niño pero pero que dados son estos aquí y no ocupas porque sigo con la idea de que quiero zumbar un zambazo este aquí vale haces como que te me caes ocupas vale el bleach lo quiero tumbar aquí uff o no lo quiero tirar ahí vale lo único es que me ha dejado todo este lateral libre así que vamos a mover al del balón y vamos a ir avanzando casillas que tampoco queremos estar aquí 200 días ojo que había uno que no lo había visto no este aquí hacemos la cajita la caja sorpresa como es como si fuera una caja de bombones uff no me parece no me parece nada atractivo acelerar no me apetece caerme al suelo tan pronto ahora ahora uff es que si no se paro a este bueno primero a ver esto van a dos dados abrimos armadura y KO vamos estupendo ahora si tenemos que ir a dos dados no no pues igual el blitz lo tengo que mirar igual el blitz lo tengo que mirar desde otro sitio pero bueno este suma aquí abrimos a cinco más lo cual si que es atractivo adiós adiós rata ogro estupendo y el blitz viene para aquí pero si que me gustaría más desde aquí porque vamos a dado y salga lo que salga me parece estupendo pues los dos al suelo no porque tengo placar a pastar niño y si acaso te vienes hasta aquí que te queda movimiento y cerramos un poquito más la caja aunque tendría que haber cerrado ahí pero bueno dos fuera siguiente por favor vayan pasando me llamaban el exterminador de ratas ya tiene dos fuera y uno que es la verdad el que más me preocupaba el resto me la traen al pyro vale 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 ahí va que toco lo que no es ojo se viene que emplacar pum me zumba ese no podría avanzar la verdad es que puedo hacer bastante buen pasillo no está mal tú te has levantado pero te tienes que volver a caer al suelo tienes que volver a caerte al suelo que es que no me caes bien vale me caes me caes rata a pastar tú vienes hasta aquí ya la hemos liado tú vienes hasta ahí que tienes medio apoyo tú saldrías a tres más a no ser que haga el blitz pero el blitz bueno aquí pillamos dos ratas desprevenido ojo no 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 uy 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 no había visto que tenía que correr uno uy por favor vale me interesa este que se vaya a pastar es el que menos armadura tiene son los blanditos son los blanditos y el desgraciado pues no se va pero sí que nos permite no nos permite nada no nos permite nada no nos permite nada no hemos avanzado mucho y esto es una aceleración porque es que no quiero que este me venga a tocar mucho los narices bueno este viene por aquí para que estas tampoco se vengan a sumar y ahora viene no me queda más por mover viene esta de aquí que lo suyo sería hacer esto tres más no quiero mirar no quiero mirar no quiero mirar uy 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 que ha sonado bien ole justo tres más nada 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 me vale me vale me vale niño me vale el tres más madre he fundido todos los rolls en tres turnos madre mía bueno tú ojo me tira te estás poniendo pesado con la suerte te estás poniendo francamente pesado dos más no da problema al suelo otro menos estupendo estupendo vale tú aquí que tenemos que machacar ratas vienes aquí por favor mátala ojo uy uy tú nada no te has movido el blitz lo tendría que tirar por esta zona porque sinceramente esto de aquí pues no me no me está doliendo porque yo puedo mover aquí cubro incluso aquí y el otro ¿dónde lo tengo? ah el otro es el que tengo no solo claro que solo tengo tres este se va con un tres más el corredor necrófago no lo quiero tocando las narices o sea perdón el corredor de la cantarilla no lo quiero tocando las narices aunque sí que a lo mejor una tortita aquí estaba bien rica y bien fresca va a tirarle la torta aquí no no que voy a dar en contra tú loco ¿dónde vas? nada nada pues estos que son blanditos carne de rata muy rica muy rica y se libra y se libra y se libra y lo tiene que haber pegado desde aquí para haberse lo mandado a la momia vale bloqueamos un poquito más a este bloqueamos un poquito más a este aquí tenemos una galleta toda rica mira te llevas una campurriana de premio ocupamos ahí está mátalo mátalo no lo ha matado no lo ha matado Paco no lo ha matado Paco y nada le dejamos ahí al bordecín que ahí estás más a gusto dando menos la paliza y es que aquí no me merece la pena esas siete más esas siete más no no lo veo erótico taurino tampoco moverlo hacia delante porque no lo va a hacer apoyo y nos venimos aquí nos la jugamos otra vez que si sale bien bien y si no también estupendo salió bien ole ole joder macho pero si es que han salido todos los 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 las esquivas o sea han salido todos los ambos derribados con el de placar macho no se puede tener tanta suerte uff me está me está me está apeteciendo mucho no tendría que moverlo aquí con una esquiva porque aquí iría dado vale y este no llega ¿no? ojo con una aceleración ha dado ha dado uff es un tanto arriesgado y es que son muchos turnos después para dejarle pero es que me estás poniendo a huevo me estás poniendo a huevo la jugada tío claro porque yo a lo mejor podría poner este aquí vale esto aquí ojo 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 que me han dicho que te tenías que ir me han dicho que te tenías que ir tenías prisa muerte muerto matado hola ya tenemos ya tenemos una línea zombie de reserva vale si acaso quiero apoyar aquí con el de placa esquiva y quiero apoyar o sea con el de placaje y quiero apoyar todavía un poco más con el otro de placaje me pueden dar toda la puta y vuelta sí pero bueno date la vuelta con aquí aquí vamos a dado y ahora dos dados lo cual le hace ¡Bum! otro muerto otro muerto va mira si este lo hubiera movido aquí teníamos un movimiento ya hecho aquí golpe mortífero por favor ocupamos golpe mortífero otro muerto ¡Uy! vale tú sigues incordiándole a este que esté incómodo tú tiramos a este al suelo bueno perdón uff bueno pero así sí no puede ser bueno pues ala los dos al suelo que no tienes placar ¡Y se le abre la armadura! ¡Qué pena! puede haberse muerto también como el otro ¡Jijijijiji! ¡Uh! me llamaban el exterminador de ratas mira ¡Jijijiji! ¡Qué de ratillas al suelo! venga tiras la esquiva porque aquí he hecho un poco mongolito ¡Ojo que vas! ¡Ha dado con placa! ¡Ish! ¡Ish! ¡Arrima! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! si el blitz lo hago aquí este va a pastar aquí voy a dado aquí voy a dos dados ah no todavía aquí voy a dado hombre voy a dado con placar tengo una situación controlada y en caso de que fuera para el suelo vale aquí no ocupo que ahora sí que aquí vamos a dos dados con placar me interesa que se mueva me interesa me interesa que no se mueva y a ti me interesa que a ver este ¿por dónde podría entrar? a ver dudo que dé toda la vuelta dudo que dé toda la vuelta podríamos molestarle un poco más aquí no creo que dé toda la vuelta va por si acaso yo creo que no puede darte toda la vuelta pero bueno por si acaso por si acaso este si llegara hasta aquí sería clave por favor dos más dos más llegas llega porque ahora este señor dice que tenía prisa por irse adiós señora rata señora rata de que me caes muerto muerto matado no no tiene nada lo ha fingido todo uuua tú ¿qué haces? ¿qué haces? gopa mordífero y al suelo mátalo no abrimos armadura pero nada y aquí quiero que no tire cómodo porque tampoco voy a tirar cómodo así que tres turnitos podemos aguantarle todavía esto se llama tortuguear para los que no os entendáis un poquito de bloodball os doy las lecciones de novato porque yo soy novato y aquí tienes que tirar una cantidad de esquivas insana ¿a dónde vas? ha dado complacar al su... no puede ser pero como tiene tanta suerte abrón buah si tú tiras la esquiva pero tú no tú solo tienes que venir hasta aquí tú lo tienes es que quiero llorar quiero llorar por borrego por no sumar bien porque la momia si al ponerla ahí me la ha anulado este por lo tanto no tiraba a dado que tonto estoy veis es que por eso soy nuevo y todavía hay cosas que no no controlo este tiraba a dado ¿vale? porque tiene la misma fuerza no sé qué está haciendo ahora se tira todas las esquivas del mundo se tira todas las esquivas del mundo este lo leo claro yo aquí tiro a dado vale dos dados a pastar rompelo mátalo algo por favor pues va a ser que no bueno esto es nuestro último turno vamos a ver si tenemos algún golpecito sensual que aquí podríamos llegar a sumarle no no llegamos y el blitz no lo he gastado ¿no? el blitz efectivamente no lo he gastado bueno aquí a dos dados con golpe mortífero sería interesante este aquí no llega pero aquí sí pero este aquí sí lo cual nos daría el tercer dado que nos hace hacerle ¡BOOM! con golpe mortífero y aquí a dado no me parece motivante para lo que queda de partido o sea para lo que queda de periodo así que marcamos ¡OJO! ¡OJO! estás lo dedico de corazón compañeros de corazón ¡OLE! ¡OLE! ¡VAMOS! ¡AY NIÑAS! ¡AY ESTAMOS! ¡ARRIBA SOS POPONES! ¡TIKI TRIKI! Mierda, recupera la rata ogro Por celebrarlo Vale, pues Mi objetivo Que esa rata ogro Pues no dure mucho Vale, señores momias Adelante, señor momia Adelante, Hulk aplasta A ver si es verdad Y aplastas, ¿quieres moverte? Le he dado, ¿no? Ah, si es que no le había dado ¿Quiero hacerlo tan rápido? ¡Oh! Vísteme despacio que patando a los cojones, han dicho toda la vida Vale, voy a ponerle el de placar en medio Estos aquí A ver, no creo que haya Mayores ortopedias, pero bueno No quiero que me haga No quiero que me haga el glitch Quiero que me pegue a esos tres De manera incómoda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, todavía Mueve Alguno mueve ocho Alguno mueve ocho Así que, mira Directamente ¿Sabes lo que te digo? Que el mando me va mal Nos ha mandado Ah, no, que tenemos uno de reserva ahora No quiero que pueda utilizar el glitch Así que los mando aquí a todos para aquí atrás Menos a estos ¡Ay, no! ¡Mierda! No me ha dado tiempo por borrego ¡Oh, no! ¡Oh, no! Le ha aburdido Los hinchas animan Topos ¡Ojo! A tres más las aceleraciones A tres más Nah, no le va a dar tiempo Va a hacer un pase A lo mejor llegó una mierda así Y ya está ¡Uy! No ha pasado nada Coge la calavera Hombre, que te dan premio Te dan Te regalan un viaje de chocotripis Me tira Me tira No pasa nada ahí Podría haber utilizado el roll Porque le quedaba solo este turno ¡Qué mal! ¡Qué mal! Compañeros Di que Bueno, así también nos vale un poquito para practicar Vale Tú vienes aquí Tú vienes aquí Defender la línea Eh... O si no Corregimos A ti que te tengo más cariño Para ahí Que eres más caro Ahí Porque No puede sumar suficiente fuerza Vale Aquí quiero un poquito De morralla Para cubrir movimientos futuros Aquí quiero Alguno de estos Mira, si acaso Uno se viene para aquí Que le pegamos Le metamos un zambombazo Si acaso Es que... ¿Cuál es el que me ha conseguido experiencia? Este lo va a proteger un poquito más Él tiene muy difícil Sumar fuerza para romperme una momia Anticipación ¿Veis? Y no lo ha usado Vale Primero ¡Ay! Que me haces daño Uy Qué bonito Lo que pasa es que Me siento mal ¿Vale? Que yo no le haya matado ninguna rata A ver Esto no ha acabado De acuerdo Pero Alguna ratilla tiene que morir Ojo Dos de aceleración Pero bueno A tres dados Con golpe mortífero Por favor Sí, por favor Sí, por favor Ahí Ocupamos Ahí está Tenemos el balón listo Para intentar atraparlo Pero antes quiero cubrir Un poco jugada Como por ejemplo Poniendo este aquí Como por ejemplo Me juego Ahí voy No, no, no Que no me has visto la rata No me acordé Perdón Te he pegado sin querer Y tengo que gastar el soborno De esta manera tan estúpida No me fastidies macho Parezco bobo Parezco bobo Pero sin el como Tú que no tengas como El esquiva Tú para intentar Arreglar la cagada Que acabo de hacer No me fastidies macho No me fastidies macho Pero qué No he visto la aceleración Venga que estoy Estoy que me salgo Tú aquí Porque ese tiene manos seguras O sea que el siguiente opción Para coger balón Va a ser ese Vale Tú aquí Que no queremos que ese Se vaya muy lejos Tú detrás de la momia Que ahí está segurito Y tú aquí Pues si acaso Seguimos cagándola Qué error Salado Qué error Garrafal Esto como no tengas De todas maneras Es un juego Como no tengas Un pelín de constancia Y juegues un poquito Ya no hay que estar Todos los días A lo mejor Por un partido Cada dos días Y tal Se nota Toma redroll Otra calva Bueno Los dos al suelo Los dos al suelo Vale 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 Nos dan posibilidad De arreglar nuestra cagada Lo cual Está Estupendo No 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 pises No pises No pises Pero tú aquí Si que pegas Que vamos a dos dados Con placa Vas al suelo Tú ahora puedes ponerte aquí Para empezar a hacer pantallas Tú puedes ponerte aquí Para seguir haciendo pantallas Tú quiero que vengas ¿El blitz a la rata agro? Podría ser muy sexy Pero más sexy es esto Más sexy es esto Que tengo placar ¡Bum! A dormir ¡Uy! Hombre También esto es bastante sexy ¡Bum! ¡Muerte! Ahora ya me siento bien Hombre ¡Vamos! ¿Quién ha sido? ¡Jul que aplasta! Es que no podía ser otro Compañeros No podía ser otro Vale Por si hay cagadas Varias Nos venimos aquí ya con el balón Este es el que tenía experiencia antes ¿No? ¡Mierda! Era el otro Pero bueno Es que este sería interesante de pegar Pero necesito quitarme a este de aquí Para ello tengo que pegar aquí a dado Bueno, no tiene placar O sea La verdad es que es un 50% Me podría incluso valer Voy a dado Me da igual el resultado Que sea Mira Pues nos caemos Nos caemos Nos caemos Nos caemos Oye Si salía bien Bien Y si no Aquí no era una jugada importante Como para gastarse un re-roll No es como por ejemplo Controlar el balón No es como Algún otro tipo de jugadas Aquí sí que necesitábamos Que saliera bien Y nos ha salido bien Vale Mi objetivo es esta rata Corredor de la cantarilla Y me tira macho Y me tira Y me tira Vale Pues Aquí te haríamos a dado Ah no Aquí te haríamos a dado A dado los dados Pues Golpe mortífero Y armadura blandita ¿Qué más se puede pedir? Pues hombre Podría pedir Que se fuera al suelo ¿Sabes? Aquí vamos a dado Venimos hasta aquí Vale Lo dejamos aquí Al ladito de De momia Con este me apetece Me parece sugerente Como poco Pegarle un famombazo Con placar Ahí estás Con este me apetece Venir aquí Porque todavía Sigo diciendo lo mismo Hemos generado Poco daño Ahí si tenga que venir Pues lo que me empuje Bueno es que estos mueven Hasta el infinito Y más allá Pero bueno Aquí tenemos otra Otra hostia rica Con placar No Lo empujamos aquí Que el otro compañero Termine el trabajo Pues bueno hombre Si te tienes que ir Te vas No pasa nada No tengas miedo Escribe cuando llegas Nos matamos Mátalo Magullao Esta es la faena Es que no me puntúan Pero Y hace tener menos aquí Y después tenemos Un dado aquí Ah no ya no ¿En qué gasté yo este? Pues no sé en qué gasto yo ese Bueno no tenemos rol Balón lo tenemos controlado La partida está controladísima Bueno a no ser que el imbécil este Le salga también ahora unos daditos Ahí se lo puedes matar No le he cogido cariño Pero Hay he perdido He perdido De mala manera El Uy 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 Me tira la momia Uy Me pisa la momia Cao Cabrón Vamos derribados A pastar Cabrón Lo que me ha hecho Es muy feo lo que me ha hecho Vale y si levanto este No porque es más por el otro lado Vale y de los blanditos blanditos está este A dormir Tenía sueño Buenas noches Vaya por Dios Tú vas a venir aquí Para que la rata ogro no lo tenga tan fácil Tú te levantas Tú Tú vienes por aquí Pues que acaso se nos va a complicar la cosa Y tú Es que pisar una mierda de estas no me Me manchan los zapatos Me mancharía mucho los zapatos Vale Pero lo que sí que es cierto Es que me quiero acercar aquí Y me quiero acercar aquí Para seguir controlando balón Que el tío ese no me venga a tocar las narices Porque ahora mismo Sí que tendría que dar mucha vuelta Para tocarme Bueno pero todavía llega Desde aquí Este no llega Ni de Blas Ojo Que nada Pasa nada No pasa nada Sigue jugando Interviniendo en esta jugada Para que esa rata ogro se vaya Ay Dios A pastar Que me mando Pon los dos al suelo Estupendo 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 Vale Tú A dos dados Con placar No me apetece Así A dado ¿A dónde vas? Bueno Levanto a todos Porque como es Blitz No lo voy a hacer con este Pumba Que te caes Uno menos en Canarias Chinpun Este también me parece bastante atractivo Chinpun Cuidado que te caes No ocupamos Porque así sumamos En el de arriba Chinpun Tú a dos dados Pero me apetece más Que ahora ¿A cuánto tira la rata ogro? Ahí No es sexy Que doble Pum Bueno Aquí le teníamos que hacer Doble daño Pum Patada en el cielo de la boca Kao Ahí estás Y si acaso He gastado el Blitz No El Blitz igual lo tenía que gastar En este que también es blandito Sí Te vas a caer aquí Y no vamos a ocupar Pero podrías haberte muerto No vamos a ocupar Para ponernos Ahí Porque ahora Sí que vamos a dos lados Contraremos más jugadores Pero luego Los vamos a tener Una pizca más complicada Este No llega Aquí Así que Nos venimos aquí Y esto es muy guarro Lo sé Compañeros Pero Me interesa Es que En los primeros Las primeras partidas Más que marcar touch Incluso con estos Que me van a subir Ahora Me van a dar tres puntos De veteranía Que puede parecer bien Pero Me interesa generar heridas Para Levear a los personajes O sea Levear a los jugadores Y tener un equipo Más completo Más competitivo Al suelo Al pozo Vamos Lesionado Ole Mira Este acaba de ganarse Dos puntitos de veteranía Incluso en su turno Uy Esto es altamente sexy Tres dados A una ratilla De estas Uy Se libra Maricón Vale Vale Ahora Aquí Es a dos Dados ¿Qué se ha dado? Vale No tiene Nada Nada Ahora sí Ahora sí Adiós También te puede pasar Que por hacer esto La varicia rompa el saco Pero Ya tenemos aquí Unas cuantas heriditas A ver Tenemos un muerto Y un par de heridas No está mal Más el jugador de partido Más el touch Más el otro touch No es el mejor de los comienzos Uy Chaval Pero mátalo Hombre Mátalo Mátalo Por favor Ay por favor Que no mata Vale Se nos acaba de poner Vale Tú aquí Tú ahora sí A dos dados Con placar El tío sigue vivo Tú a dos dados Tú sí que te vas Tenías que irte Porque ahora sí Que la rata Se va a llevar una patada Me expuso Vamos Otros dos puntitos Ah no Que esto no te da dos puntitos Creo Ah sí Te da dos puntitos Ah no Que Julio Es que mató a uno Antes Vale Con este tiro Ha dado En teoría ¿No? Sí Pero yo ahora quiero ir sumando Peña por aquí La patada la voy a dar con este Así que tú aquí Tú sería bueno que lo tirases Y si lo matas mejor Me vale Me vale Me vale otro cao Me vale Sí señor Sí señor Tú señorito Te vienes aquí Porque esto no tiene veteranía Tampoco no Tú señorito Te vienes aquí Y ahora vamos Con las cagadas varias Tú vamos a dado Bueno Señora Rataogro Seis más Uf Venga Muérete No hemos hecho nada Hombre Nada Por tarjeta Nos comemos la tarjeta Árbitro comprado No hemos hecho nada Por favor No ves que se está fingiendo Está fingiendo Eso es piscinazo Por favor Hombre Tengo tocaditas A las dos ratillas Estas sexys Esta es la que tengo Un poco más Bah si es que Madre mía Si es que se mueven Hasta el infinito Más allá Me zumba Me zumba Te tienes que caer Muérete Me vale Ahora Ahora Turno 16 Es el momento De intentar Sumar tres dados Aquí Porque este llega ¿No? Este llega corriendo Este no llega No va a hacer ni correr Ni hacer tonterías varias Que me lleven A cagarla Pero es que serían Tres dados Con golpe mortífero Y la avaricia Rompió el saco Y la avaricia Rompió el saco Compañeros 1-0 Partido A ver Es primer partido De campaña No está mal Eh Bueno 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 Es un equipo Es que Lo que he hecho mal Si acaso Bueno Dos puntitos Con Hulk Tres puntitos Con el corredor necrófago Por cierto Tiene un corredor necrófago Aquí mal colocado Tú vas aquí Tú 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 vas aquí Tú vas aquí Y tú vas aquí Y tú vas aquí Y tú vas aquí A ver No hemos hecho nada Básicamente Porque lo que Que nos da Para Placaje 6 puntos Agilidad 6 puntos Ahora mismo Me interesaría Placa esquiva ¿Vale? Para que sea más difícil Tumbarnos Aquí nada En contratación No nos llega Para el cuarto necrófago Este no lleva Apotecario Y nos lleva Me interesaría Ahora mismo El corredor necrófago ¿Vale? Y un Redroll más Si acaso El corredor necrófago Podría jugar En plan Dos y dos De banquillo No sería Mal planteamiento ¿Vale? Qué bonita la idea De Hulk Ahora mete un Plaqueje Un plaqueje Y ¡TASCA! Pero bueno La verdad es que No No Nos llevamos victoria Pero no estoy Contento con el resultado He tenido Muchas cagadas ¿Vale? Perdonármelas Pero bueno Domingo de Blood Bowl Espero que os haya gustado Si es así No desendad de detalle Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estás suscritos Compartir este vídeo Si tienes un amigo muy Muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Akúr! ¡Panúr!